¡Mercurio Internacional! ¡Siempre presentando a los astros y las estrellas más grandes de nuestro Santiago! ¡Y qué mejor! ¡Al juvenil! ¡Eder! ¡Eder Limayla! ¡Vamos, legendario! ¡Chimpa, chimido! ¡Así se toca el yugo! ¡Ahora es cuando! ¡Mercurio Internacional! Señora Catalina Chanca Sarampa, hijos, vamos María, y dos juntos, una vuelquecita más. ¿Y cómo baila la solterita más codiciada, Esthercita Fernández de ti? ¿Y cómo baila la solterita más codiciada, Esthercita Fernández de ti, Esthercita Fernández de ti, Esthercita Fernández de ti. ¿Y cómo baila la solterita más codiciada, Esthercita Fernández de ti, Esthercita Fernández de ti. ¿Y cómo baila la solterita más codiciada, Esthercita Fernández de ti, Esthercita Fernández de ti, Esthercita Fernández de ti. ¡Somos Mercurio Internacional!